Los 5 mejores ordenadores educativos para niños de 3 años Recientemente compré el juego educativo Dyset, el abecedario para mi hijo de 4 años. Estoy muy contento con la compra. El juego es perfecto para enseñarle a mi hijo el abecedario y las letras. Está hecho con materiales de buena calidad y es muy divertido de jugar. El diseño es muy atractivo y los colores son vibrantes. Los niños pueden aprender a leer y escribir mientras juegan. Estoy muy contento de haber comprado este juego para mi hijo. Es una excelente forma de ayudarle a desarrollar sus habilidades de lectura y escritura. Lo recomiendo. Acabo de comprar el juego Educatouch Junior, Érase una vez. Cuenta cuentos 2 para mi hija de 2 años. Estoy muy contenta con la compra. El juego es fácil de usar y ofrece muchas actividades divertidas para los niños. Está lleno de canciones, juegos y cuentos para mantener a mi hija entretenida durante horas. Está hecho con materiales de buena calidad y la pantalla táctil responde muy bien. Me gusta que el juego también ofrezca una opción de aprendizaje para ayudar a mi hija a desarrollar sus habilidades. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo este juego a todos los padres. He comprado el juego Educativo Electron Lapiz Temas de Lógica de Disset para mi hijo de 3 años. Está muy entusiasmado con él. El juego es muy divertido y ayuda a desarrollar el pensamiento lógico de los niños. Está bien diseñado, con preguntas y respuestas interesantes. El tablero de juego es de buena calidad y los componentes son duraderos. Los temas son interesantes y los niños pueden aprender mucho jugando. En general, estoy muy satisfecho con este juego. Lo recomiendo a otros padres que busquen un juego educativo para sus hijos. Acabo de comprar el Vitec, pequeordenador juego interactivo para niños, multicolor, 80155422, para mi hijo de 3 años. Estoy muy contento con él. Es una tablet muy divertida y educativa para los niños. Está diseñada con una pantalla táctil a color, botones y un teclado para que los niños aprendan y jueguen. Viene con una variedad de juegos interactivos, como juegos de memoria, rompecabezas y juegos de matemáticas. Estoy impresionado con la calidad de los juegos, y la facilidad de uso para los niños. Esta tablet es una buena inversión para los padres que quieren que sus hijos aprendan y se diviertan al mismo tiempo. Acabo de comprar la tablet educativa parlante bilingüe del Exibob, Paw Patrol para mi hija y estoy muy contento con mi elección. La tablet es muy fácil de usar, y mi hija se divirtió mucho aprendiendo letras, números, vocabulario y música en español e inglés. Está diseñada para niños de 3 a 6 años, y es una herramienta ideal para desarrollar habilidades básicas de aprendizaje. Estoy seguro de que mi hija disfrutará mucho de este juguete y lo usará durante mucho tiempo. Estoy muy contento de haber comprado esta tablet educativa para mi hija. ¡Nos vemos en el próximo video!